hola gente youtube espero que estén muy bien aquí les trae un nuevo gameplay más de hearthstone y hoy estamos con la pelea de taberna con la nueva modalidad del juego y pues hoy esta semana toca la gran competición de invocadores en la cual ya estuve jugando unas partidas el trata de cuando invocas un hechizo te da un esbirro aleatorio del mismo costo del hechizo y pues hoy escogía la maga vamos a ver porque sabemos que tiene bastantes hechizos y pues vamos a tratar de ganar la primera partida no la primera partida no la partida porque ya estuve tratando de ganar y me quedo a poco y vamos a tratar de ganar y pero me ha dado cuenta que casi todos usan la maga o el brujo que son los básicos que tienen más se puede decir que hechizos o poderes mágicos y pues vamos a tratar de ganar esta partida como cada semana les voy a tratar de traer una nueva modalidad de juego buscando oponente ya no por favor ya 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 Como que ya te tardaste, ¿no? Por favor ¡Párate! ¡Por fin! Como les digo, miren Puros Jainas Ok Ok, tuja es primero Con ese está bien Por el momento Ok, vamos a tratar de Jugar Una carta Cartas ni cartas Vamos pues Vamos Ya escogió Pasamos turno Si la sabe jugar en el primer turno puede aventarme Sacar la monedita, le dan un esbirro Yo arreglo lo que sé No Ok Eh Chaka, chaka, chaka Lo vemos en el chaka, chaka, chaka Vamos a ver que pone primero En el tercer turno En la tercera En el siguiente turno Puedo meter Provocar Ok Ok Estamos jugando doble Ok Chaka, chaka, chaka Chaka, chaka Son 3-3 Tengo la oportunidad de lanzar un hechizo Y peguen 2 Son 2-2 Son 2-2 4 Vamos a ver Me mató Ah Sí, pues básicamente Es lo Lo más sugerible Ok Vamos a tratar de Pasa turno Pues Me pregunto ¿Por qué no pasarás turno? Ya me acaba el tiempo Júrate En el siguiente turno Voy a lanzarle la bola de fuego A este güey Y mato con este Ok De una vez Y pasamos turno Si no se apura Es que ya se fue O algo le pasó Apúrate Creo que Yo jugando solo Dale Vamos a jugar Esta Ay güey Un dragón Un dragoncillo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No No Chale Y bueno gente Aquí vamos a dejar El gameplay De hoy Y pues Espero que les ha gustado Pues Es un poco Corto Y pues Ahí se dieron una idea De lo que es De la nueva modalidad De juego Oye Vamos a abrir El sobre Segundo sobre Ok Esa ya la tengo Épica Picaron Ok Paladín Paladín Casar Ok Y pues Espero que les haya gustado Este pequeño gameplay De la pelea de taberna Y pues Perdón Porque Si quedó muy corto Pero Se fue El vato Y pues Espero que les haya gustado Y Soy el GameRashD Y nos vemos En el siguiente gameplay Bye Bye